Wow, yo soy en serio super que feliz ya que somos 100 suscriptores en el canal, gracias a todos ustedes por formar parte. Esperemos que el canal siga creciendo, así que si no estás suscrito, suscríbete para más contenido como este en el canal. Ahora sin nada más que decir, comencemos con el video. Mark Ruffalo promete la pelea del ciclo en Thor Ragnarok. Esta es la tercera entrega en solitario del Dios del Trueno, que se estrena en octubre. Thor Ragnarok se estrena como la próxima entrega del universo cinematográfico de Marvel. Y Mark Ruffalo, que actúa en ella como Bruce Banner Hall, ha prometido a sus seguidores de Instagram que con ella asistirán a la pelea del ciclo. Chris Hedgeworth protagoniza la tercera película en solitario del Dios del Trueno, que esta vez es expulsado de Asgard por culpa de una invasión liderada por la Diosa de la Muerte. Gela, menos mal que el hijo de Dean, acabará contando con la ayuda de su amigo del trabajo, de su hermanastro Loki y de la feroz Valkyria. Gracias al director y a un trailer cargado de acción y humor a partes iguales, Thor Ragnarok se ha convertido en uno de los títulos más esperados de este año. También, porque ha comentado Mark Ruffalo, incluirá una espectacular contienda de gladiadores en Sakaar, protagonizada por Thor y Hall, inspirada en parte en el cómic Planet Hall. ¿Quién será el ganador en esta pelea de gladiadores? Han pasado muchas cosas desde que nos vimos. Perdí mi martillo, ayer como quien dice, por eso lo tengo muy presente. Y emprendí un viaje muy esclarecedor. En el que te encontré. Si te gusta el universo de Marvel, sabrás que no es la primera vez que el gigante Esmeralda se pelea con su compañero Vengador. Ya lo hicieron en los Vengadores del 2012, dirigida por Joss Widow. Cuando el dueño del Mjörli intentaba mantener a raya un descontrolado banner a bordo del heli transporte de Shell, pero con el poderoso martillo hecho cenizas por culpa de Hela, ¿podrá Thor igualar a Hall? Después los dos estarán de vuelta para Infinity War, donde Vengadores y los Guardianes de la Galaxia se enfrentarán a Thanos en una descontrolada batalla para proteger la Tierra y a la Galaxia. Soy la diosa de la muerte. ¿Qué dios has dicho que eras? Los saludos de este video son para Esto ha sido todo por este video, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!